¿Qué es el mundo de luna? 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 ¡Somos gallos! ¿Qué es el mundo de luna? 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 ¿Qué es el mundo de luna de luna? ¿Qué es el mundo de luna de luna? ¿Qué es el mundo 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 de luna? Cantar es lo que nos da mayor placer Cocorico, cocorico, oh oh Los gallos muy temprano vamos a cantar Y nuestro reloj interno nos hace despertar Cocorico, cocorico, oh oh Despertando a las gallinas y a los gallos y hasta a tu tía Cocorico, cocorico, oh oh A veces alguna cosa, un ruido alto nos puede asustar Y luego canto un Cocorico Cocorico, cocorico, oh oh Para defender las gallinas debajo del techo Cocorico, cocorico, oh oh Cocorico, oh oh Es por eso que ustedes cantaban tantas veces Ustedes estaban asustados Eso mismo, jóvenes Es como cuando yo boté el pote con mi cola Ay, yo hice mucho ruido ¡Baf! Y cuando la abuela tocó la campana de la bicicleta Es difícil estar siempre atento para proteger a mi gallinero Cocorico, oh oh Creo que estamos incomodando al señor gallo Tal vez sea mejor que volvamos a casa Ah, pero me gustó mucho jugar a hacer un gallo Tranquilo, Júpiter Ahora vamos a jugar mucho a hacer gallos Vamos a hacer un show increíble sobre gallos para la abuela y el abuelo Cocorico, 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 cocorico Sí, ellos también cantan cuando están asustados Y cuando los otros gallos también cantan Cocorico, 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 cocorico Cocorico, 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 cocorico Es muy temprano, vamos a cantar Y nuestro reloj interno nos hace despertar Cocorico, co, cocorico, cocorico Despertando a las gallinas y gallos, los dos os dirán Cocorico, co, cocorico, cocorico Cocorico, cocorico, cocorico Cocorico, cocorico, cocorico Cocorico, cocorico, cocorico Excelente este show, excelente El mejor show de todos Adoré el cocorico ¿Por qué los dientes de león se deshacen en el aire? ¿Y dónde llegan sus pedacitos? ¡Ah, son tantas preguntas! Es el mundo de Luna Luna, Luna